en busque y eran en busque y ella lo estaba llamando estaba tu tu en el telefono yo tengo buenos oídos digo George calling me mira cuando decíle es fake Barbara eso no es mi problema como 7 veces llamaba y aganchaba como no le contestaba al ulti parece que muy bonito si el viejo no te llaman yo no se para que te llaman si no te llaman que estaban los racunes que los animales se metían en la basura al viejo allá en la casa los osos los racumbios los zorros foxes zorros son cosas así son cosas así que no importa mira eso no es mi problema más que no que no hasta que no que no que no quiso Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.